Buenas a todos volvemos con youtubers live no sé a dónde lo dejamos la verdad a ver vamos a ver la agenda la vida es vieja bandan begins futuro rodeo tenemos 707 mil subs no sé por qué puesto vamos a dormir pero hamburguesita le decimos a esta señora que haga un vídeo voy a comer ahí va con 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 esto venga vale lo que haría es ir mejorando los ordenadores y todo esto que si no luego no no tiran las cosas así que vamos a subir después de comer vale tenemos nueve mil dólares a mí ya sube vale estamos aquí este se puede mejorar con mejoramos este o ese con jalao de este no a ver la torre se puede mejorar si cogemos esto el monitor guay vale vamos a coger todo más o menos si igual para qué se puede hacer más o menos lo mismo desde todos los ordenadores entonces entonces esta el monitor todavía nada esta esto vale perfecto no sé si hemos cogido el software este lo cogemos por si acaso vale venimos aquí lo que podemos hacer mientras subir algo no ah mira puedo subir un vídeo de de enseñar a no tocar la batería por ejemplo de enseñar a no tocar la batería por ejemplo vale no lo tenemos con lo que por lo que vamos a subir esto si nada va a restar guay no lo tenemos con lo que vamos a subir esto si nada va a restar Aquí por dos el guión Pero no tenemos Con que sumarlo Bueno, el objetivo es conseguir el millón En este capítulo, conseguir el millón de suscriptores Para poder ir a la siguiente casa Está complicado, pero Con un poquito de suerte Podemos avanzar mucho Venga, esto Además, los vídeos que grabamos Nosotros quedan súper bien Y a la gente les gusta, así que Esto, aunque quite guión Venga Aquí, vídeo, si se pudiese Venga Ahí está Perfecto Vale A ver cómo le enganchamos esto Venga, usted ha acabado el vídeo, ¿no? Perfecto, lo publicamos No puedo abrirlo porque supongo que estoy utilizando el ordenador No sé cuál irá todo Vale Nos ha quedado el vídeo perfecto Ponemos cuatro cositas de estas Hemos hecho récord Guay Vamos a dormir un poquito Vamos a dormir un poquito Vamos, comemos una ensalada Madre mía Y pegamos Y pegamos Perfecto Creamos concierto Vale ¿De qué lo podemos hacer? De rock Una que sea chunga Ahí Una semana Y ponemos la entrada A 40 Venga Y estar ahí viene la guitarra eléctrica Ahí, perfecto Ahí, perfecto Vale Vale Podríamos los comentarios de los dos vídeos Emocionamos Vale, es el día 21 Entonces lo que podríamos hacer es Ir a ver la peli esta de Batman Begins Inventada ¿No? Perfecto Nos encantaría invitar del concierto Sí, pero solo espero que no se solape con el mío Y... Efectivamente, se va a solapar Pero bueno ¿Qué pasa esto? ¿Por qué no se mueve? El muñeco Ah, ya lo ha moderado No, lo ha moderado Moderalo Perfecto Podrías hacer un vídeo ¿No? Un videoclip Ahí Con, 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 con El ukelele Perfecto En la estación 1 Que la podríamos mejorar ¿No? También la estación 1 Hemos mejorado todo menos la principal Que es la tocha Que es la que... Vale, nos cambiamos Nos tenemos que disfrazar Así que vamos a ir con estas pintas Venga Ahora 122 dólares El vídeo de nuestra compañera Lo cual es perfecto Vale A ver esta señora Este lo tengo Este lo tengo Vale, guay Vamos a hablar con este señor También A ver A ver Trompeta ando No la tengo ¿No? Tenía una trompeta Me la juego Porque sé que tenía trompeta Pero no sé cuál Ahora mismo Blah, blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Venga Posamos Aunque no se nos va a conocer Gracias por asistir Nos vamos de aquí Aquí, venga La saludamos Y nos vamos Perfecto Perfecto Vale Vale En breves más Vale Esto Que lo haga ella 123 horas Igual Lo tendremos que hacer nosotros ¿No? Venga Entonces Como era esto Cover Birda y Memories Trompetando Birda y Memories Cover Trompeta ando Ah Que no Que no la tenemos Y no la podemos comprar Supongo No A ver No No Podemos comprar Vaya Hemos patinado ahí Pues nada Pues 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 lo hemos cagado Pero bien Aprende a tocar Vale Esto ya Esto si que molan Que es Ah si Ya iremos a un concierto Vamos a ver Cuantas entradas Hemos vendido 10 Ya son 400 dólares Ganados ahí Vale Vale Ya he acabado Creo Vamos a hacer otro vídeo Mientras Perfecto El OVNI Si El OVNI Está bien Ah Tenemos que ir al 2 Venga Hacemos automático Para que lo haga solo Así no nos calentamos la cabeza El vídeo de la chica Perfecto Un súper buen vídeo En verdad Vale Después podemos poner los comentarios De ese vídeo Vale También es buen vídeo Dormimos Vale Vale Vamos a ver Los comentarios Comemos Una hamburguesita A ver Los comens Más vídeos De elecciones Por favor Vale Pues Lo tendremos en cuenta Ojo No puedo ir así Vamos a ir así Y ya Teclado portátil La tenemos Venga Vale Concierto A ver si esta vez El joystick Nos hace caso Tengo curiosidad Para saber Cuanta gente Ha venido Que eso No te lo dicen Y te verían A darle al concierto Por ejemplo Habrá asistido X personas Pues vale Ahí está El joystick Para abajo Que no falla Así que Que asco Vale Vale Ojo Que viene otro Para abajo Ahí está El día El día que nos ponga Una canción Todo para abajo Será Será una liada Uy Que pronto En fin Bien 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 Ya Esco El joystick Para abajo De verdad Otra vez Otra vez La gente Se cabrea Menos mal Menos mal Menos mal Otra Hay otro Yo estoy por abajo Ahí Bien Vale A ver 100.000 suscriptores Por el concierto No espero Hacer el vídeo Ah no Era el que No tenía El de esto No sé Eso es claro Y no podemos Hacer a esto Así que nos lo hemos Perdido también Así que no entiendo Por qué se solapan Es asqueroso Que se solapen En fin Vamos a subir Un vídeo De 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 esto Y esto De esto Si que mola Que es Ah Ahí Esto Quiere decir A ver A ver si Ya le podemos Hacer Entrevista Me lo pierdo Venga 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 Que se fue Es que hemos Tardado un montón A ver Lo publicamos 10.800 dólares De momento No está mal Vamos a publicar Un mensaje A ver A ver Que dice Te quiero Arturo Quiero un hijo Tuyo Vaya Guardamos Comments Vale Claro Si es que Ay El dueto Hemos perdido Qué tonto She knows They can hold Groovebox ¿Dónde está? Aquí Qué tonto Qué tonto No llegamos Ni de broma Otro cargo Fracasado No 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 llegamos En fin Hemos Fallado Los dos encargos Se van a cabrear Con nosotros Hotos Amén Sin Ya No Stop que vale los encargos bueno pero aún así con los encargos tampoco será tanto ganamos lo mismo que con esto ya casi casi necesitamos que alguien se mata al frente ahi ahi eh que ha pasado no entiendo a ver este señor no puedo hablar con él ah porque estoy moderando y ahora se ha ido si es que si es que es un bueno mejor soy original supongo que es hacer una canción ¿no? general musical rock y esto así siempre queda bien vale 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 así si ya subisimos a 50 quiere decir que vendrá gente lo vamos a probar eh con la eléctrica vale pues ahora ah continuar vídeo perfecto pensé que lo había perdido lo cual no me parecería justo pero bueno ponemos esto esto y esto vale y no puedo poner más es falso ¿no? venga no entiendo no entiendo subimos de nivel vale entonces venimos aquí y aquí mientras que haga un vídeo la canción original con la eléctrica con la eléctrica ¿dónde está? aquí ojo lo tengo el sintetizador aceptamos vamos a comer cualquier cosita un poco de pan que tonto me veo vale y como era esto reach for my moment sintetizador es este ¿no? perfecto ¿qué hace? ¿se ha quedado bloqueado esto o qué? ¿qué está haciendo? ¿h eee? ¿se han quedado bloqueados los dos? ¿y esta? ¿y este? pues pues se lo tenemos que encargar a ella venga y ¿dónde? 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 Ah, ya vamos al concierto ¿En serio ya? Que pronto Bueno, pues hacemos el concierto este y lo dejamos por aquí Que ni me he enterado Hay gente enorme Si me dan el dinerito, pero No he visto cuánta gente ha venido Hay los de siempre, la verdad Bueno, de momento me está haciendo caso el joystick Ojo, eh Que asco Para abajo, como siempre Vale Que asco Que tensión más tonta, eh Perfecto, vale 100 suscriptores más 100 mil Pero, 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 pero Ah, que no hemos llegado a tiempo Que bien Bueno, esta gente se va a ir Porque A ver si pasamos No puedo hablar con ellos No, que bien Y se van encima Ah, que va a hacer ella el mismo vídeo No, 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 no 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 Dios Vale, pues lo dejamos por aquí Nos vemos en el próximo vídeo de youtubers live Espero que os haya gustado Si tenéis algún consejo Me dejáis en los comentarios Like y suscribíos Si no lo estáis Chao, chao 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 Chao